Sí, primero que realmente era muy injusto que no fuéramos ganando este partido, habíamos tenido muchas oportunidades de gol, se defendieron bien, hicieron un buen partido Leones Negro, pero creo que tendríamos que habernos ido desde el primer tiempo con goles arriba. Y en el segundo tiempo una jugada de rebote, un buen tiro, y nos vamos perdiendo. Entonces en el momento que tampoco había que desesperarse porque necesitábamos un gol, tratar de tener otro centro delantero, otro cabeceador, y buscar velocidad por el costado o por el centro. Desarmamos un poco la línea de cuatro defensiva para buscar el ataque, y enseguida se consigue el gol del empate, después hubo que reacomodar porque nos faltaban dos laterales. Bueno, uno no, porque Magno sí es posición, pero teníamos que reacomodar para no dejar a Mauro de lateral, porque en realidad no es su posición. Pero la verdad que las cosas salieron bien, era la fase más difícil, porque cuando un equipo no tiene nada que perder, arriesga de cierta forma inconsciente y complica los partidos. Entonces creo que si bien merecíamos ir ganándolo, no encontramos con el gol en contra, pero el equipo dejó todo, los jugadores dejaron todo en la cancha para no irnos desde los cuartos de final. Entonces creo que me siento muy agradecido, orgulloso de lo que hicieron los muchachos, de la gente que vino hoy al estadio y que se van con esta alegría del pase a las semifinales.